DJ Carbona Para mi gente querida Casi siempre tengo un chiste Y mi poca gracia consiste En hacer el verso vivo Pero por cierto motivo Mi corazón está triste La confianza la he perdido En un amigo cruel Porque fui bueno con él Y no fui correspondido Ese tipo es un bandido Pero yo no lo sabía Me gastó una tiranía La cual no tiene perdón Y hoy está mi corazón Lleno de melancolía Pregúntaselo a Pavoni Lleno de melancolía Desde la isla el Mibón Y por tenerlo tan cerca De día a medias una puerca Con la mejor intención La puerca paró un lechón Y ha sido todo tragedia Y últimamente comedia Mi golpe es sin precedentes Y me burlan sus parientes Porque di una puerca media Pregúntaselo a Pavoni Porque di una puerca media Se le presentó una tos A la puerca que yo digo Y el muy descarado amigo Hoy la cambio por arroz La puerca era de los dos Y el comercio es herejía No me dio la parte mía Y aquella familia cerca Tras de robarme la puerca Tras de robarme la puerca Me le comieron la cría ¿Qué opinan ustedes de esto señores? Qué buen amigo Se lo comió todito A mí no me dio nada Nadito Qué buen amigo ¿Qué opinan ustedes de esto?